Estamos cubriendo la demanda interna y actualmente estamos cumpliendo nuestros compromisos de exportación. Ustedes han evidenciado que se han gestionado adendas todavía para seguir proveyendo de gas a la Argentina, pero además de ello quiero que quede claro la importancia de poder mejorar las políticas y es algo que hemos formulado y hemos planteado en este último foro en Santa Cruz, porque el país tiene potencial hidrocarburífero y tiene potencial en zonas que actualmente están en producción. Tenemos infraestructura instalada para la producción y procesamiento de gas natural, tenemos infraestructura instalada para llegar a los mercados, ya sea al mercado de Brasil o temporalmente todavía al mercado de la Argentina. Molecula de gas que nosotros pongamos en el caño vamos a tener donde venderla, porque tenemos un mercado creciente, una demanda creciente en el Brasil. Sin embargo, ahora no se está pudiendo avanzar con lo que es la actividad exploratoria y explotación por una condición económica de los proyectos. No quiere decir que sea por falta de potencial, no quiere decir que sea por falta de infraestructura o falta de condiciones. Estamos pasos mucho más adelante de lo que sería la exportación de gas natural desde la Argentina hacia el Brasil, porque hoy nosotros tenemos la llegada al mercado inmediata. En ese entendido, estamos proponiendo estas mejoras y las estamos proponiendo como sector, no las estamos proponiendo como una intención específica o solamente del Ejecutivo o solamente del partido de gobierno, las estamos proponiendo como el sector. Hemos trabajado con las empresas operadoras, hemos trabajado también con justamente nuestros asambleístas, que son de la comisión del Comité de Hidrocarburos de Economía Plural, hemos trabajado con personal de las gobernaciones e incluso de las organizaciones sociales, que representan justamente esta parte del sector de hidrocarburos. En ese entendido, hemos alcanzado y hemos aterrizado ya la definición de un marco político que tenemos que abordar como agenda hasta el 2025 para la promoción de normas que incentiven esta actividad de exploración y explotación, pero también un marco normativo que tenemos que abordar y tenemos que sentarnos a discutir como bolivianos sobre el tema regalitario e impositivo que tenemos en nuestro país, que es bastante fuerte. Hoy estamos hablando de que estamos ocupando el tercer puesto a nivel nacional en lo que se refiere a el government take, o sea, la renta petrolera como Estado llega a 80% de un negocio, eso es demasiado elevado si tenemos en comparación países como Brasil y la Argentina, donde no supera el 50% este gobierno. ¿La propuesta es bajar? Entonces, la propuesta es analizar en el sentido de tener algo que sea más coherente, porque si hoy seguimos manteniendo ese 80%, el día de mañana, cuando esta producción caiga va a ser un 80% de cero. Entonces, eso no nos va a beneficiar como bolivianos. Hay que volver a analizar estas políticas que se han implementado, y acuérdense, ¿cuándo se han implementado? Año 2005, ¿no ve? Año en el que supuestamente teníamos 26 trillones de pies cúbicos, año en el que teníamos 70 trillones de reservas, o 70 trillones de pies cúbicos de reservas. Entonces, ahora que sabemos que eso no es real, ahora que sabemos que ahí nos han mentido, y sabemos que todo este tiempo no se ha efectuado la exploración de manera adecuada para poder reactivar y para poder generar esos recursos, para poder elevar, porque el país nunca superó los 15 TCFs, en realidad, de reservas. Y desde los 15 TCFs es que año a año hemos venido cayendo, desde el año 2000 hasta ahora. Viceministro, ¿a cuánto se le va a dar un aproximado de las reservas? No le podría dar un aproximado de las reservas, tampoco le sirve esa información, y tampoco le genera nada positivo a la población, porque no le estoy informando. Yo le estaría dando un punto de vista, una opinión. Sin embargo, en un tema tan crítico como es el tema de las reservas para nuestro país, y en la competencia que ahora tiene nuestro Estado, que ha dejado de estar en manos, a lo mejor si hubiéramos tenido una política como la de antes, en que las empresas eran las que certificaban sus reservas y podían inscribir sus reservas en la bolsa, y podían especular con sus reservas, yo le podría decir...